Con la intención de que este año uno de los puntos de interés sea la reflexión sobre los avances tecnológicos y su impacto en la imaginación y creación de las personas, será realizado del 19 al 28 de julio el XXVII Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Este festival será llevado a tres sedes, León, San Miguel de Allende e Irapuato. Para este año, están por cerrarse convocatorias para recibir materiales cinematográficos, tales como el XXII Concurso Nacional de Guión de Cortometraje y Largometraje, donde hay participantes de México y el extranjero, y que cerrará el miércoles 3 de abril, mientras que ya fue concluida la convocatoria para recibir largometrajes y cortometrajes de todo el mundo. Las categorías de competencias son el largometraje documental y ficción, cortometraje de ficción, documental, animación, experimental y la llamada Guanajuato y realidad virtual. Además, para este año y por la alianza del festival con el Festival de Rotterdam, el Festival de Guanajuato seleccionó a cineastas mexicanos para ser parte del taller de Rotterdam Lab, donde recibirán asesorías sobre coproducción internacional, festivales y mercados, además de poder desarrollarse en redes de trabajo profesionales para potenciar el éxito de sus proyectos fílmicos. El cartel de este 2024 fue realizado por Analy Jaramillo, quien se ha encargado de crearlo en los últimos años. Para este año es con la intención de proyectar el interés por lo humano y la importancia de imaginar, como una característica que nos diferencia como especie. Incluso, mencionó que la creación de este cartel fue un proceso que regresó a lo análogo y a la colaboración de otras mentes para valorar el error y el trabajo en equipo. Para seguir la programación y próximas actividades que tendrá el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, puedes ingresar a sus redes sociales o a la página de www.gif.mx. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.